Margarita Feliciano, tu diputada por la Circuncrición 1. Margarita tu diputada será, Margarita tu diputada será. Con la fuerza del pueblo ella lo va a lograr, Margarita tu diputada será. Margarita tu diputada será, Margarita tu diputada será. Omar en el Senado, y Lionel en el poder, la tripleta ganadora a la mejor oción será. Vota por Margarita, te la mereces, con ella la mujer se empodera y crece. Trabaja por los niños y la envejeciente, y es solidaria siempre con la gente. Una ley contra el cáncer ella someterá, y todos los enfermos ella ayudará. Los jóvenes con ideas, sus puestos tendrán, y con todas las mujeres el Congreso cambiará. Tiene compromiso y vocación social, Margarita Feliciano, tu diputada será. Margarita tu diputada será, Margarita tu diputada será. Con la fuerza del pueblo ella lo va a lograr, Margarita tu diputada será. Margarita tu diputada será, Margarita tu diputada será. Omar en el Senado, y Lionel en el poder, la tripleta ganadora a la mejor oción será. Margarita Feliciano, tu diputada, por la circuncrición uno. Margarita tu diputada será, Margarita tu diputada será. Con la fuerza del pueblo ella lo va a lograr, Margarita tu diputada será. Margarita tu diputada será, Margarita tu diputada será. Omar en el Senado, y Lionel en el poder, la tripleta ganadora a la mejor oción será. Margarita tu diputada será.